El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su esposa Michelle fueron citados el jueves a la policía para responder a un supuesto desvío de joyas recibidas como obsequios oficiales. Según las notas presentadas ante la policía por la defensa del matrimonio, ambos optaron por la prerrogativa del silencio respecto a los hechos investigados. Los abogados estiman que sus clientes no fueron convocados ante la autoridad debida, por lo que decidieron no declarar, hasta que estén delante de un juez natural competente. El caso podría configurar un delito de lavado de dinero y de apropiación de bienes públicos punibles con prisión. En abril, Bolsonaro negó ante los investigadores haber cometido algún delito. De la misma manera, Michelle ironizó el fin de semana sobre su implicación en el caso. Los investigadores sospechan que la pareja y un grupo de colaboradores participaron en un esquema de venta de obsequios oficiales recibidos de países extranjeros. El jueves fueron llamados a declarar siete sospechosos en Brasilia y uno en Sao Paulo. Las autoridades quieren dilucidar si hubo un desvío de joyas regaladas por Arabia Saudita, algunas de las cuales habrían ingresado a Brasil de forma irregular en 2019. Gracias. 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 Gracias.